Continuamos, las lesiones son uno de los mayores problemas en el fútbol nacional. En Deportes de Repertel realizamos un reportaje especial. Carlos Serrano nos informa. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Según este estudio de la British Medical Journalist, se detecta en Europa un aumento de las lesiones. Cuando hablamos de esto, decimos de lesiones musculares, específicamente en los isquiotibiales. Pasaron de ser un 12% del 2001 al 2002 a ser un 24% del 2021 al 2022. Un aumento considerable en un estudio que contó con la presencia de 17 equipos invitados, de los cuales solo participaron 15 y se quedaron por fuera dos que no enviaron los principales datos. Esto representa una situación que a nivel mundial también afecta considerablemente por el aumento de partidos, así como también las situaciones específicas de lesiones que son y que suceden en el día a día. La advertencia es muy clara. Hay una tendencia a nivel, que podríamos decir mundial, de aumento en lo que son lesiones. Aunque esta investigación evalúa solo las lesiones en isquiotibiales, es decir, los músculos que ayudan a extender la pierna hacia atrás y doblar la rodilla, constituye un esfuerzo de 8 años en análisis de datos. Recoger información para poder determinar los diferentes factores, tanto intrínsecos como físicos. Jugar más de un partido por semana es uno de los 21 factores que provocaron el incremento de lesiones de este tipo en Europa. Yo pienso que es por la carga a nivel de calendario de competición nacional e internacional, sea de los propios jugadores en su equipo, como de los compromisos a nivel de selecciones nacionales. Obviamente va a afectar si hay más o no hay más lesiones. Obviamente entre más volumen tengamos, más riesgo de lesión va a haber. Sabemos que cada torneo o cada partido significa alguna ganancia monetaria para el mismo equipo y para inclusive jugadores y para lo que significa eso. Al final de cuentas es un negocio, es una industria, hay que hablar de esa manera. La mala alimentación y el poco descanso exponen al futbolista, pero también la mala comunicación entre técnico y médico de los equipos. En el fútbol de la MLS, por ejemplo, que es mucho más reciente, más del 70% de los equipos tienen equipos interdisciplinarios en los cuales hay analistas de datos. La importancia del registro es que nos van a dar datos objetivos y nos va a dar una histología de cada jugador, histología en cuanto a lesiones. Eso no es de que empiezo hoy y ya la semana que viene puedo decir no, eso es lento. Pero entre más rápido empecemos, más rápido tendremos datos que nos permitan tomar decisiones. Tenemos que quitarnos la cabeza de que el fútbol es solo ir a jugar. Investigaciones de este tipo no se pueden tomar como referencia en nuestro país porque las condiciones en Europa son muy diferentes. Tenemos registros en Costa Rica. Mañana, la respuesta en la segunda parte. A partir de esto, la situación en nuestro país también es drástica. Mañana, en el siguiente reportaje, la vamos a conocer. Continúen ustedes también con más.